Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy estamos en 20 soft... 20 tag songs, como se llame Y bien, pues las canciones se las dejaré en la descripción abajo Y bien, pues comencemos Canción favorita Pues ahora la que estoy escuchando, la que más Es la de Banana Banana Brain de The Hour La os la dejaré abajo, pues si la queréis escuchar Dos, canción que más odies La de Enrique Iglesias, Lle del Corazón Esa no la puedo ni oír, me pone malo, me pone enfermo Y bien, no la soporto Tres, canción que te pone triste La de Evans C Como se llame My Immortal En inglés soy muy malo Pero no sé Como se llame, os la dejaré en la descripción Y... Canción que te pone feliz La de Timmy Trumpet Pichy and Death No sé Es la que más escucho también Después de la de Banana Brain Esta sería otra de mis favoritas Canción que te sabe esa letra La de Alan Walker Faded Aquí no llueve 8, canción que te haga bailar La de Hit Hunter Dharma Os voy a poner un trozo Seguramente la que he escuchado Es nueva Bueno 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 pues esta Canción que te ayude a dormir La de... Esta es vieja de cojones Pero no sé Me duerme La de Una Veina Loca La de El Potrón No sé Cómo se llame El Pavo 10, canción que te gusta El secreto La de Shakira La bicicleta No sé Normalmente odio Requetón Pero no sé Por qué Esta me gusta No sé Es algo muy raro Canción que te solía encantar Y ahora odias La de Joey Montana Piqui La de Piqui Piqui Bueno Qué pasó De esa canción Canción de tu disco favorito Nos podría decir Porque disco favorito No tengo Tengo canciones favoritas Disco favorito No me gusta un disco Es que hay En... Hay En un disco Que Algunas me gustan Pero es que Los demás me parecen Una mierda Entonces No tengo disco favorito Entonces es mal Canción que puedes tocar Con instrumentos Cuando iba la S o cuarto Pues el música Me enseñaron a tocar Con el piano Lo de Una canción De Lady Gaga No me acuerdo cuál Y bueno Pues sería esa Con el piano La canción De Lady Gaga Eh Canción que te gusta Me gustaría cantar en público Ni una Canto fatal No me gusta cantar Ni una Pero es que ni una Canción que te gusta Para conducir La de Ecuador La de... Shash Se llamaba Sí Me parece que se llamaba Shash Ecuador Y seguramente la habéis escuchado Canción de tu infancia La de Bora de Tarragón De pequeño Solía ver mucho Esos dibujos Y no sé Me pegaba hasta Las tantas de la mañana Viendo con Bola de Dragón Y no sé Era La canción Bueno Era un flique De Bola de Dragón De pequeño Canción que nadie espera Que te guste La de la... Otra vez La de la bicicleta De Shakira Mis amigos Saben que no me gusta reggaetón Vamos Lo odio Pero no sé Que está No sé por qué Que me gusta No sé Canción que queráis Que suene En tu funeral La de Nosferatu Bueno Es hardcore Pero Es algo Triste Os voy a poner un trozo Os la dejaré en la descripción Por si la queréis escuchar entera La de Nosferatu Y bueno, que si no me joden por copiobras Canción que quieres que suene en tu boda No me quiero casar, pero vamos Nunca me quiero casar Pero si en caso de que me tuviera que casar Me obligara Que no creo, para nada Pues sería la de Timmy Trumpet Freaks Una canción también muy famosa No sé, así alegre Porque la canción La canción típica de bodas Como que no Es que es muy lenta Y me pone malo Y bueno Pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Un poco os he hecho el vídeo Ya sé, como todos Y bien, pues si te ha gustado Comenta Si no te ha gustado, igualmente No sé, comenta lo que te dé la gana Dale a like Suscríbete si quieres Y bien Pues nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!